Un tico Carrazo Un carro tico gigante Es un tico gigante ¿De cuánto tan le da a ser esta vaina? Oye, es un tico de como 400 Su balanza es esa cuando está con carga Su madre Nosotros no llegamos ni a cubrir la llanta Está escuchando a Guayno Huancaíno